¡Suscríbete al canal! En Leyendas Goals Media posiblemente al invitado más joven que ha pasado por los estudios de Goals Media Radio, pero es que la historia lo merecía. Es una leyenda y es joven, las dos cosas también se pueden compaginar y lo es porque tiene, como tú dices tú, una bonita historia detrás del fútbol. Yo lo recuerdo además que fue en su época de juvenil con el Valencia, ya estuvo entrenando con el primer equipo, se hablaba de él mucho por la ciudad deportiva de Paterna, pero al final se acabó hablando muchísimo de él porque tuvo que buscarse las patadas al balón fuera de nuestras fronteras. Estamos hablando de Pepe Pla, jugador que, como decía Rafa, se tuvo que marchar fuera, concretamente al PSV Eindhoven, campeón de la liga holandesa ese mismo año, y que actualmente defiende los colores del discóvulo a la torre en el grupo 2 de la región al preferente y con una historia muy interesante. Se fue al PSV cuando era extraño que un futbolista, y sobre todo de su edad, emigrase. Ahora está muchísimo más a la orden del día, pero por aquel entonces yo recuerdo que fue una gran noticia. Y Pepe Pla ha estado, como digo, en Goals Media Radio para contarnos su historia ligada al fútbol. La cantera del Valencia, el PSV Eindhoven, el Levante B, el primer equipo del Levante, La Muela, el Hidiópolis de Atenas, Huracán, Alcira, Catarroja, Discóvolo, Pego, y este año otra vez en el Discóvolo. Este es el currículum de Pepe Plamo, ya nacido el 25 de enero de 1987 en Valencia. Hola, Pepe. Yo empecé desde muy jovencito en el Valencia, desde los 8 años que empecé allí en la escuela, hasta los 18, 19 que salí de allí traspasado. Y me imagino que para un chaval jovencito, en ese momento, llevar el escudo y el brazalete de la selección y del Valencia, ¿qué se te pasaba por la cabeza en esos momentos? Pues es un orgullo, yo siempre que me pongo un brazalete, sea del equipo que sea, siempre que sea el mío, es un orgullo, sea la categoría que sea. Pero el escudo del Valencia y el escudo de la selección española durante 4 años, y más con una selección con gente muy contestada, ahora como SES Fábregas, como Piqué, que el seleccionador, que era Juan Santi Esteban en ese momento, confía en ti y para llevar galones en ese equipo, la verdad que era un sueño. Fue una auténtica revolución mediática esa oferta que llegó al Valencia por Pepe Plath del PSV Eindhoven, ¿cómo viviste esos momentos? Hablé con mi entrenador en ese momento, que era Pepe Serer, y con el director de la escuela, que era Luis Milla, al final era un tren que no podía dejar escapar. Quizás salía beneficiado yo también, porque iba un equipo de primera división, y el Valencia por el tema económico. Y llegaste a un equipo también en plena forma, en la liga holandesa, que vamos, por todo lo alto, con celebraciones incluidas. Yo llegué allí, debuté, luego alternábamos partidos con el filial también, la gente que no iba convocada con el primer equipo, y resulta que el primer año que llego allí el equipo es campeón, te ves encima del autobús por la ciudad, te ves en el ayuntamiento, te ves tanta gente detrás de un club que tú no habías visto nunca, y la verdad que fue increíble. Recuérdale a nuestra audiencia con quien compartiste el usuario ese año con el PSV. Filipe Cocu, jugador del Barcelona, Michael Reisiger, también jugador del Barcelona, ahora está Jefferson Farfán, que está en el Salke 04, el jugador peruano, Alex, que está en el Milan, te puedo nombrar mil jugadores. Mi intención es seguir viviendo del fútbol, sea la categoría que sea, sea el club que sea, es fútbol. Entonces cuando yo salgo a competir 90 minutos en el discóbolo a día de hoy, es como si saliera 90 minutos a competir en el Valencia, en el PSV Indome, porque es mi trabajo a día de hoy, entonces, y mis compañeros se merecen que se trate así. Y al final, no ganaremos el dinero que igual puede ganar otra categoría, pero es fútbol. Y estamos compitiendo, y hay un club detrás, y hay un presidente, y hay gente seguidora de ese club que se merecen un respeto. Estoy en el nivel 2 ahora de entrenador, y lo llevo dentro. Yo sé que al final voy a seguir vinculado dentro del fútbol, seguro. Pues chapó por Pepe Pla, el mensaje que ha dejado, da igual la camiseta que lleves y en la categoría que juegues. En el Valencia, en el PSV Indome, cuando era mediático, o en el discóbolo, en el domingo a domingo, ahora jugando en la preferente, yo creo que es un mensaje de muchísimo mérito, y que hay que quitarse el sombrero. Y tiene madera de entrenador, no veas el piquito que tiene, que estuvimos hablando largo y tendido ahí en la radio, y este fin de semana puede proclamarse campeón con su equipo femenino, que dirige en el discóbolo. O sea que ya está dando sus primeros pasos desde los banquillos, el bueno de Pepe Pla, que le agradecemos que pasara por Gols Media Radio, y les deseamos la mejor de las suertes. A su discóbolo, que se está jugando la permanencia, Rafa, y a sus chicas también del femenino, y a los del infantil, que lleva dos equipos, para que veas. Pues gracias, y a seguir con ese mensaje, porque si luego lo traslada desde el banquillo a sus futbolistas, que estoy seguro de ello en su vestuario, yo creo que es una lección muy grande de fútbol, lo que nos acaba de contar de su trayectoria, y sobre todo de lo que le queda como futbolista. Uno se siente futbolista y es futbolista casi desde que nace, y durante toda su vida, por lo menos el que está enamorado del mundo de la pelotita.